Atención que puede estar la clasificación en manos de Osteina. Muy buen penal, Patio Sebastián Pérez. El penal tiene mucha presión, con mucha presión. Le va a pegar Cueva ahora sí. Le va a pegar a la pelota Cueva. Dice que lo corre un poquito atrás, que tiene que ser ahí en el punto final. Cuatro cobros de Colombia, James Cuadrado, Bayro y Pérez convertidos. Le va a pegar Cueva, tápelo David una vez. Tápelo David una vez, tápelo. Tápelo Dios mío, tápelo David. Le va a pegar Cueva, pita, pita, pita. El árbitro viene Cueva, pierda derecha por encima la Colombia. Clasificó Colombia, clasificó Colombia, clasificó Colombia. Preguntémonos a los colombianos. Estamos en la otra etapa. Estamos en la otra etapa de este torneo, señoras y señores. Dios mío, aquí está. Aquí está nuestro país. Feliz y contento. Hoy en viernes a celebrar bien. Está Colombia clasificando. Merecido. Merecido en nuestro país. Es que está en la otra. En la otra fase, Tocayo, profe. Llora, Jave. Llora y lloramos todos, Tocayo. Porque nos lo merecemos. El país merece estas alegrías. Las lágrimas de emoción de James Rodríguez. El capitán, el hombre que ha liderado. Esta es la nota conmovedora de hoy. Hay llanto en un lado y llanto en el otro. Llanto del triunfador James. Llanto de Cuevas. La otra figura de este partido, de esta selección, que manobró el tanto. Y que es que es donde David opina como va a consolar al peruano. Que la tiró por arriba otorcando, profesor Alvaro, el piquete a la clasificación a semifinal de Copa América. Sí.